Estamos acá chicos, así que hasta mañana a las 11, cierra, vive la roca, adelante Feliz año 2015, feliz 2016, vamos Bueno si, eso te planeas ir Con la autopista, el oeste hasta su fin Andarás bien, por la sesenta y seis Si me vea, de Chicago más a Urbincan Son dos milillas, más también tú podrás hacer Andarás bien, aquí en Cocineros Argentinos Muchas gracias chicos Vamos, vamos, vamos Ok Ya me han dicho que eso lo podrás hacer Desde ese viaje, más también podrás disfrutar Andalas bien, con tira, boca y cocineros argentinos Sí señor, andalas bien, por la 66 Andalas bien, por la 66 Gracias cara, gracias Juan y todo